Georgia O'Keeffe fue una artista nacida el 15 de noviembre de 1887 en Sur Prairie, Estados Unidos y falleció el 6 de marzo de 1986 en Santa Fe, Estados Unidos. Fue una artista estadounidense conocida en especial por sus pinturas de flores, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México. O'Keeffe ha sido reconocida como la madre del modernismo estadounidense. Sus logros más destacados fueron que fue elegida a la Academia Americana de Artes y Letras en 1966, obtuvo un título honorario de la Universidad de Harvard. En 1977, el presidente Gerald Ford presentó a Keeffe con la medalla presidencial de la libertad, el más alto honor otorgado a los civiles estadounidenses. En 1985, fue galardona de la medalla nacional de las artes por el presidente Ronald Reagan. En 1993, fue admitida en el Salón Nacional de la Forma de Mujeres.